Atilio Velázquez, presidente del INSEP, una jornada histórica porque se inaugura este centro de atención primaria. Sí, yo creo que muchas de las cosas que hicimos acá ya estaban, ¿no? Muchas de las cosas que decían. Es decir, faltaba, digamos, cambiar la mentalidad y cuando vos decís no tenemos, mentira, tenemos. Y cuando vos decís que no se puede, se puede. Y cuando decís no tenemos personal, tenemos personal. Lo que queda acá como un hecho histórico es la idea que este sea el centro al que acudan, digamos, todos los afiliados de Barranquera y de Vilela en un accionar programado a gimnasia para adultos, gimnasia infantil, yoga terapéutico, que vengan a las conferencias sobre nutrición, sobre comida sana, a las conferencias sobre diabetes, sobre obesidad, sobre hipertensión, sobre todo lo que hace a la salud. Es decir, yo creo que pasamos a ocupar el espacio que decía Ramón Carrillo. El hombre se merece y tiene derecho a una buena salud, tiene derecho a la vida. Por lo tanto, lo que tenemos que ocuparnos no solamente es de curar la enfermedad, sino evitar que el hombre se enferme. Para eso este centro, que va a ser un auxiliar de los médicos clínicos, que va a transmitir al clínico en qué condiciones el hombre llegó acá, qué peso estuvo, qué talla, qué medida, qué presión arterial. Es decir, todo eso vamos a tener dos enfermeras en dos turnos que se van a ocupar de esa atención. Esto estaba funcionando como una delegación del INSEP para hacer algunos trámites, pero hoy se potencia a través de simplificar y de poder evitar tener los empleados municipales y la gente que es afiliada del INSEP, que trabaja en la provincia y reside en Barranquera, en algunos trámites. Así que, sumamente importante y contenta porque es un paso más como el logro de una ciudad con autonomía y esto es parte de esa autonomía que necesitamos. ¿El barranquereño se iba a resistencia para recibir atención primaria? No, muchos se hacen atender con los médicos de Barranquera, pero la aprobación de los estudios, trámites, había que hacerlo a través del INSEP en resistencia. Con esto se simplifica porque los trámites se van a hacer directamente en la delegación. Tengo entendido que va a haber todo programas de prevención para la detención, que tengan hipertensión o algún tipo de enfermedad que necesite, como decía Atilio Velázquez, el tema de yoga o de deporte. Bueno, va a haber un complemento que le va a beneficiar al ciudadano de Barranquera que sea afiliado al INSEP.